El presidente del partido Alianza País, Guillermo Moreno, concluyó un periplo por esta ciudad de Nueva York en el que juramentó a varios y nuevos afiliados a esa organización. Durante el acto celebrado en la iglesia Santa Cruz, en el Alto Manhattan, el dirigente político destacó la necesidad de que las fuerzas alternativas de la República Dominicana hagan posible la unidad para la formalización de una coalición que logre los cambios que amerita el país. ...satar un proceso de cambios, pero serán irreversibles, porque los aliancistas sabremos movilizarnos, apoyarnos en el pueblo, organizar al pueblo como la gran garantía de los procesos de cambio y de transformación que tenemos. Se refirió que la campaña de afiliación de Alianza País está vinculada a la acumulación de fuerzas que significa hacer un aporte importante en el proceso de unidad y coalición que se está impulsando desde distintos sectores políticos y progresistas. Para nosotros ha sido maravilloso, un día de lluvia, un día de agua helada, un día de bajas temperaturas, cientos de personas ya han venido a darle la bienvenida y a encontrarse con el discurso liberador del doctor Guillermo Moreno. Realmente Guillermo nos da un plus de energía, de vitalidad a nosotros, aliancistas del área, para continuar el trabajo y la lucha que se necesita para llevar a la República Dominicana con un gobierno honesto y democrático. Nos sentimos muy contentos. Creo que la reacción positiva de más de 100 dominicanos y dominicanas de afiliarse a Alianza País es un regalo de Navidad. No tan solo para nosotros, sino un regalo de Navidad para la patria. Moreno también participó en una recepción en su honor en el restaurante 809, donde compartió con personalidades de la comunidad, pequeños empresarios y representantes de medios de comunicación.